¡Sí se pudo! 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 Se levanta Laura Beristáin Navarrete con el triunfo de las elecciones del 1 de julio al obtener 37.136 votos contra 29.265 que obtuvo Cristina Torres, su más cercana adversaria. Luego de más de 25 horas de una intensa y acalorada sesión del Consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo, la banderada de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena Peté y ahora presidenta electa Laura Beristáin Navarrete, recibió la constancia de mayoría que la alza como la máxima autoridad municipal. En ese sentido y luego de dar unas palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron paso a paso durante su campaña, mencionó que su administración será incluyente por un proyecto para sacar adelante a solidaridad, llamó a la unidad argumentando que un gobierno solo no puede resolver todos los problemas si no es con el apoyo y la participación de todos. Eso es lo que les pido por favor, que sean participativos con el gobierno, toda solidaridad debemos de mejorar, vamos a ponernos el chip de mejorar por México, por sus familias, por ustedes mismos, por sus hijos y por lograr un gobierno de equilibrios, de paz, de tranquilidad, de reforestación, de armonía, a todos, a todos, todos son bienvenidos, este es un gobierno incluyente, lo vamos a estar haciendo en otro lado. ¿Ese sería tu mensaje a quienes no votaron por ti, a unirse a sumarse al proyecto? Por supuesto, todos, este es un gobierno incluyente, posiblemente hay gente que no me conoce o que tiene otra ideología, también la voy a respetar, es muy importante que me conozcan, por lo menos podemos dialogar, podemos dialogar, que prevalezca el diálogo, de mí siempre lo van a tener, va a prevalecer el diálogo, vamos a poder trabajar. En ese sentido dijo que irán de la mano con la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, añadió que ya la contienda quedó atrás, aunque tuvo momentos acalorados, ahora es momento de conciliar, de la reconciliación para lograr la paz y armonía, para sacar adelante a solidaridad. Jamás le voy a cerrar una puerta a alguien, eso sí, óiganlo muy bien, es muy importante, se los dice alguien que a mí me las han cerrado siempre, a mí nunca me ha sido sencillo trabajar en el gobierno, permanentemente me han traicionado y me han mentido, pero no importa, yo no soy rencorosa, yo soy conciliadora y soy amorosa, y hoy es lo que vamos a hacer, paz y amor para todos en solidaridad, se los pido de todo corazón, vamos por la reconciliación, vamos por el amor, vamos a fumar la pipa de la paz, quiero a los jóvenes de solidaridad nadando, haciendo veleo, deportes acuáticos, los quiero libres de drogas, los quiero tranquilos estudiando en las universidades, quiero a las familias trabajando en la integración familiar, quiero que cada quien se recupere de lo que crea que puede recuperarse, creo que es importante saber que primero que nada somos seres individuales y vamos a poner a trabajar el DIF para lo que es, vamos a poner a trabajar el gobierno municipal para lo que es, le pido a toda la ciudadanía que participe, que continúe a mi lado, vamos a estar juntos, no hay falla.